A excepción del propietario de un negocio en la isla que se está beneficiando de la constructora que clandestinamente instaló una quebradora de materiales pétreos en la isla, todos los demás de manera generalizada manifestaron su inconformidad por las facilidades que las autoridades le han otorgado a la empresa Idinza porque indebidamente está triturando piedras sin los permisos municipales y ambientales que se requieren para esta actividad que está perjudicando a los habitantes de la zona habitacional y residencial donde se encuentra establecida clandestinamente. Además, está evadiendo impuestos que los negocios locales pagan puntualmente a quienes también les está provocando afectaciones en las ventas. En un momento, aquí sería checar qué es lo que está pasando porque nosotros como empresa para poder tener una apertura en cualquier rubro de lo que necesitemos, necesitamos permisos. Realmente, como estamos viendo en las imágenes, es una quebradora que realmente no está ubicada en un lugar adecuado, que es en donde está haciendo un desarrollo habitacional. Se están tratando de abaratar o estar haciendo autoconsumos entre ellos mismos y los perjudicados somos nosotros, porque nosotros pagamos impuestos, pagamos seguros, pagamos predial, pagamos muchos impuestos que esas constructoras las están evitando y la única consecuencia que tenemos es que nuestros volúmenes de venta merman, o sea, bajamos. Ahorita es sorprendente ver que una empresa que está construyendo unas casas, trae maquinaria de fuera, apoyado por insumos de una obra que se acaba de hacer de la marina, estén llevando el producto, lo estén moliendo para su autoconsumo. Y pues, obviamente, las instalaciones dentro de la mancha urbana, pues sí, no entiendo que tienen que tener, para uno poder funcionar, tienen que tener una serie de permisos y pues creo que por reglamento no deben estar permitidas. Claro, definitivamente, la introducción de esa quebradora portátil por parte de la empresa constructora afecta al mercado local, sobre todo a la gente que produce ese tipo de material petro. Obviamente, pues, como te comento, no sé si cuenta con permisos o no, entonces habría que investigar ese asunto. El empresario Alejandro López Mena, que les dio la espalda a los empresarios cozumeleños, no quiso emitir ninguna opinión oficial por estar siendo beneficiado con la compra de otros materiales de construcción, en donde menciona que en el trasfondo de la instalación de esta quebradora clandestina, tienen participación funcionarios de las tres órdenes de gobierno. Se deriva de la Marina con la actividad, se deriva del gobierno anterior, de las transas del gobierno anterior, o sea, tiene cola donde pisarla. Yo estoy enterado porque son mis clientes, cuando vas viendo qué está pasando, te pones a ver igual, pero no sé. Yo vi ayer el reportaje y dije, qué huevos. Está bien por un lado, pero están pisando en terrenos difíciles. Porque no es... ¿A quién entrenas? ¿De dónde es? ¿Qué es el personaje principal? La Constructores de Mérida, se llama INSSA, hasta ahí te puedo llegar, no te voy a decir quién es el... Tienen representantes aquí, tienen oficinas aquí, ahí puedes entrar y a ver si no te corren antes. Yo en particular, o sea, no te puedo dar, o sea, ni una entrevista, ni ayudarte, porque aún cuando me perjudica, pues soy el que le está sorprendiendo el resto de las cosas, soy el menos perjudicado, o tal vez el más perjudicado si tú quieras, porque de todas formas el señor iba a trabajar conmigo, pero yo no le puedo, como dicen ahora sí, no puedo ser el perro que le muerde la mano al que le está dando el comer. De acuerdo a esto, por información de Ingenieros Civiles de Cozumel, se dijo que los materiales que se están triturando para la tensión del polvo y la grava en la quebradora clandestina, contienen altas cantidades de salinidad, saskap que fue sacado de la marina fonatur y de manera natural no puede ser usado en la construcción de casas residenciales como la constructora Idinsa lo está realizando, sin embargo el salitre que contiene oxidará las estructuras de fierro de las casas y a un corto tiempo serán afectadas. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovición, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias.